Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira A mí ya vi como me miras Te lo repito pero si te te olvida Envíale un mensaje que diga que no te vas a solar Hey Vlogs Vlogs En la noche de hoy nos vamos al Santa Market Que es como este boho marketplace Con tiendas de ropa y comida y música en vivo So, all the vibes Y nada, necesito ir shopping urgentemente porque Como saben, empaque huyendo para venir aquí porque estuve interna Entonces, take a shot Cada vez que menciono que estuve interna en este video By the way Saben que tengo que darles el update de mi morado Porque me sacaron sangre mal Gracias Anyway, sí, necesito ir shopping porque Yo cogí y dije cosas de prisa y fui yendo para Ibiza Que ni siquiera sé si son outfits outfiteables Porque los hice en mi cabeza Así que por si acaso Necesito comprar un par de cositas más Pero sí, nos vamos en breve Y así voy a ver Y así iré conmigo No, 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 no 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 Llegó Soleá Salió sin la amiga Revela En el alcohol Buscando una salida De esa relación de mentira A mí ya vi como me miras Te lo repito Para si te te olvida, envíale un mensaje que diría que nunca te vas a solar, para que vas a bailar. Está cumbida y va a haberte, no me importa la dice para nunca te vas a solar, para que vas a bailar. Para que vas a bailar, para que vas a bailar. Hazlo así, es que te sepas, como tengo un bicho. No, 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 que hagaslo de me quiere, no me quiere. Qué lindo. Es verdad Vale, antes ha salido que me quería, vale, a ver ahora Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere ¿Qué? ¿Esa no fue trampa? No, porque ella es más rápido Pero son cosas que yo ya sabía ¿Qué tú haces? Vlogging la Nutella ¿Por qué tienes que abrirlo? ¿Verdad? Es asqueroso Vamos a ver ropa ¡Vamos Marina! ¡Ahhh! ¡Se clavó! ¡Ay Dios! Bueno, se ha clavado una, ¿eh? ¡Muy bien! 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 ¡Es fantástico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una pequeña pequeña que parece que le impresiona todo y logra agotar Y eso es lo que hice hoy Siento que Sara sería muy bien hacer esto Que Sara no lo hace bien ¿Qué? 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 I know, that's really weird No, I'm excited, I mean He's a white musty dog Hey Flaggy Señores, me siento como tan... Bloated ¿Por qué no? Paro de comer y hoy comimos paella y fideuá y comí mucho Anyways, me estoy alistando para salir porque esta noche toca calle otra vez Esta noche salimos en Playa de Aro que es, señores, la mejor manera que yo puedo describir Playa de Aro es un cabarete más avanzado O sea, hay como un street, pero un street bastante largo, lleno de discotecas, bares, tiendas, bla, bla Entonces vamos a cenar, restaurantes, obvio, vamos a cenar por ahí y después vamos a salir por ahí mismo Entonces, señores, se me olvidó darles el haul de la ropa que me compré ayer en el Santa Market Así que empezamos con este outfit Señores, miren que linda esta esa falda Siento que la cámara no le hace justicia, pero... It's so beautiful Y sí, me lo compré con este top en conjunto Y me pondré este outfit en Ibiza, que creo que este será mi outfit de Ushuaia También me compré estos aretes Miren que lindos Love them So cute Ok, también compré esta salidita para Ibiza Obvio, todo lo que compré fue con la intención de usarlo para Ibiza Pero sí, señores, love it Me lo puse con este bikini morado por abajo y estos lentes morados How cool is this? I love it Y sí, señores, estoy más gordita Como dije al principio del video He estado comiendo mucho, últimamente Pero... You know what? I don't care We're still rocking these outfits Ok, vloggy, este es el outfit de esta noche Barbie Girls total No 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 La Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!